Viernes 18 de noviembre, semana 33 del tiempo ordinario, ciclo C. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los humos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor Con el templo se inaugura toda una espiritualidad, la espiritualidad del encuentro, de tener un aposento para poder encontrarse con Dios, un lugar donde entrar en comunión con Él. Jesucristo expulsa a los vendedores, porque resulta que el culto exigía la ofrenda de víctimas y los vendedores habían convertido el culto en un asunto de negocios. En la espiritualidad del encuentro podríamos entender estas ventas como todos aquellos ruidos que hacen que uno no pueda entrar en el verdadero encuentro con Dios. Si hay tantos ruidos y distracciones, difícilmente se puede tener una conversación y difícilmente se puede concentrar en ella. A veces podrían ser distracciones, otras de plano podrían ser ya pecados. En fin, cosas que no permiten que escuchemos y mucho menos que entendamos a Dios. Así los fariseos, nunca quisieron escuchar, por eso querían matarlo. Lo único que escuchaban eran sus necesidades, pero a Él no podían escucharlo y descubrir que Él tenía cubierto todo lo que uno pudiera llegar a pedir o desear. Lo que podría llamarnos la atención aún más de lo que Jesús hace es la forma. Expulsó a estos vendedores con violencia y con firmeza. Esto nos enseña varias cosas. Por un lado, es un acto que rompe con esa imagen falsa que se ha formado de Jesús como alguien que es absolutamente blando y que la misericordia es una clase de aceptación simpática y empática y que en ella no puede caber ni un gramo de firmeza para decir las cosas. Esta actitud violenta de Jesús choca con esta generación de cristal. La verdad de las cosas es que a veces la misericordia implica una actitud dura y disciplinaria. Por otro lado, esta actitud violenta de Jesús no nos puede enseñar que muchas veces para vencer el ruido, para expulsar las distracciones que no nos dejan ver a Dios y estar con Él, para de veras expulsarlas necesitamos hacerlo con suma fuerza, hacernos violencia y vencernos a nosotros mismos. Vencerse uno es de las cosas más difíciles que hay y que requieren de mayor esfuerzo. La voluntad es caprichosa y muchas veces necia. Para doblegarla a veces hay que hacerlo con fuerza y a modo de un potro para domar esos instintos y purificar el interior. Y ahora sí, que Dios pueda participar, que el templo esté limpio de ruidos y distracciones y entonces verdaderamente hay un encuentro íntimo en el aposento donde se usaba tener estos encuentros, encuentros con Dios, que no es el templo de Jerusalén ahora, sino tu propia persona.